Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente, noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y Esta Semana. Buenos días, Elmer. Un saludo a toda nuestra audiencia, a quienes nos siguen a través de YouTube, Facebook, Spotify y todas las redes sociales de Confidencial y Esta Semana. Hoy es viernes 21 de enero. Estamos en una nueva edición de Confidencial Radio con lo mejor del periodismo investigativo y narrativo de Confidencial y Esta Semana para analizar, comentar las noticias de la semana y también el contexto en que se desarrollan y las repercusiones que tienen, sobre todo, en los próximos días. Esta mañana inició una nueva ronda de visitas de los familiares de los presos políticos que se encuentran en las cárceles del Chipote, más de 40 presos políticos, algunos de los cuales tienen ya más de siete meses de estar injustamente detenidos en juicios que se mantienen, juicios políticos fabricados que se mantienen congelados por el régimen y esta será solamente la quinta visita en casi siete meses. Presos políticos que están en condiciones de aislamiento, algunos de ellos como las presas políticas Dora María Telles, Suyén Barahona, Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila en condiciones de tortura que representa esta situación de aislamiento y, en general, todos los presos políticos son víctimas de este sistema carcelario de castigo, de aislamiento, de alimentación adecuada que ha provocado la pérdida de peso en todos ellos, que va desde 10, 20, 30 hasta más de 50 y 60 libras de peso con las consecuencias que eso tiene en sus condiciones físicas, fisiológicas y también emocionales. Hay presos políticos que están en condiciones de salud sumamente precarias, no se sabe nada de la condición del general en retiro Hugo Torres, que presuntamente ha sido llevado a un centro hospitalario. Seguramente a partir de este domingo, cuando culmine la visita de los familiares, de los presos políticos que son sometidos a este calvario de visitas extremadamente espaciadas, cuando lo que establece la ley es que deberían ser semanales y deberían ser en condiciones de dignidad, no en condiciones de control y supervisión carcelaria y que los presos políticos también deberían de tener acceso no solamente a elementos básicos de su condición física, como poder tener frazadas, poder tener las mínimas condiciones de sobrevivencia en su celda, sino también acceso a la lectura y acceso a la comunicación. Ninguno de los presos políticos tiene acceso ni siquiera a una Biblia y este calvario de visitas se inicia hoy, continúa mañana y no sabemos si termina mañana sábado o el domingo, cuando seguramente los familiares de los presos políticos van a brindar un informe colectivo que recoge las incidencias de cuál es la condición en que se encuentra. La demanda de los familiares de los presos políticos y en toda la sociedad nicaragüense es una libertad inmediata y no solo la libertad, sino la anulación de los juicios para que preserven sus derechos políticos y que no sean anulados y que no sean inhabilitados, como pretende el régimen de Ortega. Alguna gente pregunta ¿y por qué si ya Ortega se autoproclamó presidente, ya eliminó a los contendientes políticos, a los precandidatos presidenciales? ¿Por qué siguen en la cárcel? ¿Por qué no los ha soltado si ya logró lo que aparentemente quería? Yo creo que los nicaragüenses tenemos que reflexionar a fondo sobre esa pregunta, porque lo que ha ocurrido aquí es mucho más que la anulación del derecho a elegir y ser electo, al descabezar el liderazgo de la oposición y el liderazgo cívico, porque entre esos presos no solamente están los candidatos presidenciales, hay líderes cívicos, hay líderes campesinos, líderes estudiantiles, promotores de derechos humanos, luchadores sociales, también militantes de grupos y partidos políticos. El mensaje que le ha dado Ortega y Murillo a la sociedad nicaragüense es que se pretende anular de manera definitiva el derecho de reunión, el derecho de movilización, el derecho a tener libertades políticas. Y eso es lo único que explica que los presos políticos siguen hoy en la cárcel, porque se trata de una condición permanente de una dictadura que pretende imponerse en el poder a través de un estado policial. Nosotros seguimos reclamando y demandando la liberación de todos los presos políticos, así como también la devolución de las redacciones, de los medios de comunicación confiscados, confidencial, 100% noticias y el diario de la prensa que están ocupados ilegalmente por la policía. Hoy se conoció también la noticia desde Chile, en la que el presidente electo Gabriel Boric anunció el nombramiento de su gabinete de gobierno integrado por 14 mujeres y 10 hombres, que reflejan una amplia pluralidad política de este movimiento mayoritario que llevó a Gabriel Boric al poder en la segunda vuelta electoral en Chile y está conformado por profesionales altamente calificados de distintos ramos, algunos provenientes de partidos políticos de izquierda, otros provenientes de partidos políticos de otro signo ideológico y también independientes como el ministro de Hacienda y la ministra de relaciones exteriores, Antonio Urrejola, ampliamente conocida en Nicaragua por haber sido desde 2018 relatora de derechos humanos para Nicaragua por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, condición por la cual participó en la primera visita al país de la Comisión durante la crisis de 2018 y posteriormente también fue nombrada presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Antonio Urrejola aspiró a una reelección en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una elección que la deciden los países. Al final no fue electa en diciembre del año pasado, noviembre-diciembre del año pasado, sin embargo hoy el presidente electo Gabriel Boric le otorga este reconocimiento de poner a una defensora de derechos humanos en su país en Chile y en América Latina al frente de la política exterior de Chile. Es un mensaje que tiene mucho más que simbolismo porque representa una orientación de la política exterior, de un movimiento de izquierda que se distingue y se distancia de las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua que pretenden arroparse en las banderas de la izquierda cuando lo que representan son regímenes violadores de derechos humanos que han conculcado y anulado la democracia y que se han impuesto en el poder por la represión. El mensaje del nombramiento de la nueva ministra de Relaciones Exteriores de Chile que tomará posesión en el mes de marzo este nuevo gobierno es un mensaje para su país, para la promoción del multilateralismo, de colocar los derechos humanos como parte de los principios de su política exterior, pero también es un claro mensaje a las dictaduras del continente, dictaduras que están encubiertas bajo el ropaje de la izquierda como es la de Cuba, la de Venezuela y la de Nicaragua. Un mensaje alto y claro que seguramente tendrá otro tipo de resonancia en los proyectos y esfuerzos de renovación de la izquierda en América Latina. Hay que ver cómo resuena este nombramiento en el nuevo gobierno de Honduras que tomará posesión en los próximos días, el gobierno de Xiomara Castro que se define como un gobierno progresista y qué incidencia puede tener en los futuros gobiernos de Colombia y Brasil si es que estos llegan a ser gobernados por los moderados de la izquierda en esos países. Hablo de Gustavo Petro y de Luis Ignacio Lula, Silva Lula, Petro en Colombia y Lula en Brasil. Es decir, es una decisión soberana de Gabriel Boric en la conformación de su gabinete, pero tiene mucha resonancia y muchas implicaciones para la izquierda en América Latina, para los gobiernos de izquierda democrática y también para las expectativas que tenemos nosotros. en Nicaragua de contar siempre con el apoyo, con la solidaridad de Chile, que ha estado presente a lo largo de toda esta crisis desde 2018 y la incidencia que Chile puede tener en América Latina, en la organización de Estados Americanos, en las Naciones Unidas, contando como en su liderazgo en la política exterior a una persona que es conocida por su integridad, por su coherencia, por su compromiso en la defensa de los derechos humanos, como es la doctora Antonia Urrejola. Hablaremos más adelante sobre la repercusión que sigue teniendo el escándalo que se produjo en Nicaragua el 10 de enero con la visita de un alto funcionario del régimen iraní, perseguido por la justicia internacional, por el gobierno de Argentina, por la Interpol, por ser uno de los responsables de un atentado terrorista ocurrido en Buenos Aires en 1994. Estamos hablando de el funcionario Rezaí, que fue presentado en la tarima del 10 de enero en la autoproclamación de Ortega como uno de los invitados de honor de los dictadores, junto con Nicolás Maduro y Miguel Díaz Canel. Resulta que en esa misma tarima también estaba el embajador de Argentina, que representa un gobierno que supuestamente es el agraviado por este acto terrorista ocurrido en Argentina y que reclama justicia. Bueno, ahora resulta que esto no fue algo improvisado, sino que según ha publicado ayer Confidencial, revisando los registros de la comunicación oficial del gobierno, por lo menos desde tres días antes, en el monólogo oficial que todos los días hace la señora Ortega Murillo como vocera del gobierno, esas comunicaciones de la radio a través de la radio que reproduce la televisión y que se reproducen también en el medio digital el 19, el medio oficial, ahí desde el 7 de enero, la señora Murillo anunció muy, muy horonda la felicidad de su gobierno por la visita que tendría Nicaragua del hermano Rezaí, se refería al terrorista iraní. Y bueno, si el gobierno argentino no se dio cuenta de esa información, como alegan ahora, pues dicen mucho de la pésima responsabilidad y calidad política y diplomática de la diplomacia argentina, de su cancillería, de su embajador o de su propia inteligencia. El hecho es que hay un escándalo político que sigue teniendo una gran repercusión para el gobierno de Alberto Fernández y para el canciller también Santiago Cafiero y para el embajador argentino en Nicaragua, el señor Capitanich. Hablaremos también sobre el fiasco de la OEA ocurrido este miércoles cuando el secretario general Luis Almagro presentó un informe en el que prácticamente dijo hemos hecho gestiones diplomáticas y no tenemos ningún resultado porque el régimen de Ortega no responde. Almagro no se atrevió a calificar lo que eso significa, alegó incluso que no se podía decir que era un rechazo, aunque a todas luces todo el mundo sabe que no de hoy, no de las gestiones de noviembre y diciembre, sino que desde mediados de 2019 el régimen prácticamente cerró totalmente sus comunicaciones con la OEA después de haber suscrito un acuerdo para el restablecimiento de las libertades democráticas en Nicaragua, firmado por el canciller Denis Moncada, teniendo como testigo al señor Luis Ángel Rosadilla de la OEA y al nuncio apostólico Valdemar Somertag. Eso que ahora la OEA presenta como un logro, algo que se consiguió en 2019, pero que no tuvo resultados porque el régimen no cumplió con el acuerdo. Y desde entonces se cerró totalmente la comunicación. Hay que recordar que en la Asamblea General de la OEA en Medellín, ese mismo año 2019, ahí se creó una comisión de alto nivel y se nombró la Comisión de Alto Nivel Diplomático que realizaría gestiones con el régimen de Ortega. Ortega simplemente cerró las puertas, no recibió a la comisión. La comisión dio un informe sin haber podido tener un intercambio con el régimen de Nicaragua. De manera que no es nuevo el hecho de que el régimen de Ortega se niega a una gestión diplomática, cierra las puertas a ese diálogo y a esa intermediación y por lo tanto estaría obligando a la Organización de Estados Americanos a dar un nuevo paso. Un nuevo paso a través de distintas formas de presión de las que pueden disponer. A ello les corresponde decir cuáles son esas formas de presión. Y sin embargo el señor Almagro el miércoles prácticamente no dijo nada, casi como una especie de capitulación. Sobre eso vamos a hablar más adelante también este domingo en el programa Esta Semana. Tendremos una entrevista con el doctor Rubén Perina, un ex alto funcionario de la OEA, jurista y politólogo argentino que conoce muy de cerca no solamente la organización regional sino la política continental para analizar qué viene después de este fiasco de la OEA. Hablaremos sobre el impacto que está teniendo en el país, por un lado el alza en el costo de la vida, la canasta básica, los precios de los combustibles y por el otro lado el cercenamiento del presupuesto de la Universidad Centroamericana, la UCA, decretado por el gobierno a través del Consejo Nacional de Universidades en un acto claramente político, un acto de venganza contra esta universidad y contra otras universidades que reciben un porcentaje de financiamiento a través del presupuesto de la República y básicamente lo que el gobierno está diciendo, las universidades están subordinadas a la política del Frente Sandinista y simplemente de lo contrario van a ser asfixiadas económicamente. ¿Qué repercusión tiene que la Universidad Centroamericana hoy únicamente recibirá este año un millón de dólares? Es decir, casi el 98% menos de lo que recibía hace tres años. El impacto se traduce en menos posibilidades de otorgar becas a estudiantes universitarios afectando claramente lo que son derechos de los jóvenes estudiantes de familias de escasos ingresos pero que sí tienen el talento, el compromiso y la vocación de estudiar y de formarse para merecer una beca por mérito, no por una afiliación política como las que se otorgan en las universidades públicas a través de la Unión. Vamos a hablar también sobre la condición de los migrantes nicaragüenses que siguen saliendo del país masivamente y están siendo rechazados en las fronteras de Guatemala, de México antes de llegar a Estados Unidos. Me decía un gerente de una empresa nicaragüense que no solamente están emigrando jóvenes, estudiantes universitarios o trabajadores que no tienen oportunidades de empleo en el país sino también están dejando sus puestos algunos técnicos calificados o personas que ocupan posiciones gerenciales en las empresas porque no quieren seguir trabajando en un país que no les ofrece ninguna garantía de seguridad para ellos, para sus hijos y para su familia. Es decir, se está produciendo lo que los economistas llaman y no de ahora, tiene ya bastante tiempo pero se está acrecentando una fuga de cerebro gerentes que tienen sueldos altamente competitivos algunos más de 1.500, 2.000 dólares y sin embargo dejan su trabajo para irse al exterior cosa que les resulta a las empresas cada vez más difícil en primer lugar sustituirlos y en segundo lugar retenerlos esa es la situación que está ocurriendo pero bueno, eso se va posiblemente por la vía de poder conseguir una salida si no son retenidos en el aeropuerto y conseguir un pasaje en una de las cada vez más escasas líneas aéreas que llegan a Nicaragua cuyos pasajes están carísimos en comparación con cualquier otro país de la región pero la mayoría de los nicaragüenses que están saliendo a Estados Unidos a Costa Rica lo están haciendo corriendo altísimos riesgos frente a los coyotes, frente a las mafias frente a la represión que aplican los gobiernos para controlar el tráfico de migrantes esos son algunos de los temas sobre los que vamos a conversar hoy más adelante en el programa hablaremos sobre el tema del alza en el costo de la vida con el representante de la Asociación de Defensa del Centro Legal de Protección de los Derechos de los Consumidores vamos primero con el escándalo de la semana Octavio, vos te comunicaste con el embajador argentino ¿qué te parece la explicación que dio él? a ver, el gobierno de Argentina ¿sabía o no sabía que este terrorista Rezai iba a estar en la tarima de la autoproclamación de Ortega el 10 de enero? al que sí vimos fue al embajador Capitanich que subió muy eufórico a la tarima extendiendo los brazos para buscar al presidente Ortega y tomarse una foto con él ¿sabía o no que se iba a encontrar ahí con el representante de Irán que es señalado como terrorista por su propio gobierno? mira Carlos, yo creo que las mismas reacciones de la gente en Argentina que lo dicen todos pues es muy poco creíble el argumento del embajador de que no se enteró de que no fue informado de las declaraciones que dio Murillo donde anunció precisamente que este iraní pues iba a estar en los actos como invitado de honor de hecho esa frase que vos decís es textual la frase de que le daban la bienvenida y que estaría compartiendo el momento con su hermano es una frase textual de Murillo lo que habla bien de un recibimiento por lo alto pues al iraní ahora yo no entiendo pero me imagino que las embajadas deben de haber a lo mejor secretarios encargados o personas encargadas directamente de pasarles informes de prensa sobre lo que se publica así que el que él alegue eso me parece francamente increíble pues o sea por ejemplo Paula Bertol que fue embajadora de Argentina ante la OEA hablaba de la responsabilidad que tienen los diplomáticos para con su gobierno y criticaba precisamente este argumento que daba a confidencial el embajador Capitanich ahora él dice dos, tres cosas más que son bien igual cuestionables él dice bueno yo nunca me he encontrado no lo conozco no lo conozco de cara a este señor no estuve en el mismo lugar o sea pero pero estuvieron en el mismo acto ¿sí? y lo que la gente le está cuestionando es por qué si tres días antes sabían que iba a estar ahí el señor Monsen Resay ¿por qué no hicieron nada para pedir su captura? pero es lo que dice que no escucha el monólogo de la vicepresidenta entonces ¿cómo un diplomático puede informarse de las pocas cosas que se saben en Nicaragua del mundo oficial que son las que todos los días en esos 30 minutos entre los onomásticos los saludos las menciones sobre el clima de una u otra forma el gobierno informa lo que quiere informar y por el otro lado desinforma todo lo que quiere desinformar pero resulta que este señor que está muy conectado pareciera con el régimen Ortega Murillo no le dedica esos 30 minutos para saber lo que lo que lo que el gobierno quiere que él sepa claro pero además hay otra hay otra cosa este caso tiene bastantes implicaciones o sea tiene bastantes implicaciones en Argentina internacionales en el encuentro que vos hablabas de la OEA hubo pronunciamiento claro pues en contra el rechazo a lo que ocurrió en Nicaragua que te habla mucho del peso pero también las víctimas están reclamando y con justicia están reclamando porque fueron frustrados quizás la única manera como se podía hacer justicia capturando a este señor que es valiéndose de las alertas de Interpol no hay que olvidar que este es el atentado más espantoso que ha sufrido Argentina pues historia reciente o sea murieron 84 personas y una y el abogado de la víctima nos dijo a Confidencial en otro reporte que publicamos nos decía que es un caso donde ha predominado completamente la impunidad entonces entre las implicaciones uno hay una digamos denuncia penal que ahorita están en un proceso de vacaciones judiciales en Argentina y que probablemente se va a retomar después donde el monólogo de Murillo ahora va a ser incluido como una prueba contra el embajador y contra el canciller porque al alegar que no sabían que iba a estar el iraní pues obviamente nadie les cree y en segundo lugar luego está el propio escándalo que tiene que manejar Fernández para intentar convencer a su propio ciudadano y América Latina de que le sigue importando la política de derechos humanos que desde 1983 el gobierno de Argentina practicaba de poner los derechos humanos como prioridad y en esto fue muy claro Daniel Santoro que nos dio una entrevista donde él explicaba que esa política de poner los derechos humanos en el centro se debía precisamente a que Argentina sufrió él hablaba de una cifra de 30 mil desaparecidos en la época de la dictadura en ese país pero igual yo creo que este escándalo les ha pegado duro o sea yo francamente encuentro inexplicable que un funcionario diplomático alegue de que no no supo pero pareciera que eso no le importa al canciller de Argentina Santiago Cafiero porque no hay ninguna reconsideración de parte de cancillería ahora lo que están diciendo es que andan buscando a este señor Rezay en Rusia porque supuestamente iba a viajar a Rusia entonces ya lo circularon con la Interpol pero todo indica que lo que ocurrió aquí en Managua pues simplemente es un escándalo más de la política exterior argentina Cindy la situación de la última caravana de migrantes centroamericanos en la que participaban varias decenas no sé si centenares de nicaragüenses dónde están cuál es la situación bueno Carlos Fernando se formó un grupo de por lo menos 600 migrantes incluidos varias decenas de nicaragüenses en San Pedro Sula al norte de Honduras el 15 de enero esa caravana salió y fue dispersada por las autoridades guatemaltecas una parte fue detenida por policías militares guatemaltecos y algunos nicaragüenses fueron deportados hacia Nicaragua pero otra parte siguió y esa parte se encontró con otros migrantes que se encontraban varados en Tapachula Chiapas en la frontera de México y Guatemala y ese grupo de nicaragüenses se encontraba ayer afuera de las oficinas de migración esperando a ver si les daban una especie de documento migratorio que les permitiera avanzar libremente a través de los demás estados hasta poder llegar a los Estados Unidos nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con una joven nicaragüense que integra ese grupo que se encontraba en las afueras de migración ella nos dijo que eran 200 los nicaragüenses que estaban ahí junto con otros centroamericanos algunos haitianos también personas de países africanos de Colombia de Venezuela y bueno lo último que sabemos es que como las autoridades migratorias en Chiapas en Tapachula no les dieron ningún tipo de documento de salvoconducto un código QR decían ellos que les permitiera avanzar de forma regular pues finalmente decidieron entonces irse en caravana y seguir hasta Estados Unidos no tenemos noticia de qué ha pasado con las autoridades si van a tratar de impedir el paso de la caravana pero sí sabemos pues que esta nueva caravana que se conformó en Tapachula pues ahí está integrada por por lo menos 200 nicaragüenses esto nos da una idea de la magnitud de la migración de que está saliendo desde Nicaragua sabemos que sobre todo los sacerdotes de la iglesia católica están reportando desde pueblos del norte que están saliendo no solamente jóvenes sino también familias enteras y bueno justamente vemos casos en donde los propios migrantes son los que relatan de forma pública ofrecen sus testimonios a través de las redes sociales como el caso que tuvimos en el programa esta noche del joven Erasmo Aragón que partió de Granada junto con su hermano él estuvo detenido arbitrariamente en 2019 su mamá temía que esto volviera a ocurrir en cualquier momento y se fue además desesperanzado por la situación económica que es difícil en Nicaragua no ven oportunidades el joven hoy día se encuentra en Miami y está sorprendido porque lo que ha visto en redes sociales es una respuesta de mucha inquietud mucha curiosidad de parte de otros jóvenes nicaragüenses que le preguntan cómo hizo para irse y diciéndoles yo también quiero irme ¿esa migración hoy es predominantemente hacia el norte o hay algún registro de lo que está ocurriendo con la migración hacia Costa Rica? En Costa Rica sabemos que en este momento hay una migración estacional que tiene que ver con la cosecha de café y otros productos agrícolas no tenemos todavía la información de cuál ha sido la cantidad de solicitudes de refugio de enero pero sí sabemos que el año pasado 2021 fue el año en que más solicitudes de refugio de nicaragüenses hubo en Costa Rica más de 40.000 eso fue una cifra incluso superior a la que se registró en 2018 en 2019 que fueron años de mucha represión y donde hubo muchísima más cantidad de personas tratando de llegar a Costa Rica después de haber sobrevivido a la operación limpieza por ejemplo y bueno el año pasado lo que vimos es que esa cantidad de solicitudes de refugio aumentó sobre todo a partir de mayo junio que fue cuando vimos una nueva oleada represiva previo a las votaciones del 7 de noviembre pero sí se sabe que sobre todo hoy día el destino que está más apetecido por los nicaragüenses es Estados Unidos y que tiene que ver con un tema de redes de apoyo pero también con que hay más posibilidades de encontrar empleo en Estados Unidos que en Costa Rica que todavía no termina de recuperarse de los estragos económicos que ha dejado la pandemia vamos a las noticias económicas y sobre todo la repercusión de la crisis económica en la vida social del país en primer lugar Iván el impacto del recorte del presupuesto en la universidad centroamericana no hay mucha información oficial de parte de la UCA la conocemos a través de forma indirecta y también a través de estudiantes que ya conocen que se reducirá el acceso a becas y también de otras personas que han estudiado en la UCA becadas y que reconocen lo que significa la pérdida de esta oportunidad para poder estudiar en la universidad así es Carlos la UCA es una universidad de prestigio y la verdad es que los costos pues ahí son son un tanto altos pero ellos han intentado mantener un sistema de becas que les permita que cada año entren mil estudiantes con el subsidio de la universidad y ese subsidio se aplicaba fundamentalmente no tengo los datos exactos pero fundamentalmente con la porción del 6% que se le asignaba a la universidad el dato más antiguo que tengo es el de 2018 en 2018 se le asignaron 251 millones de córdobas y ya para entonces había una disminución con respecto al año anterior desde entonces se lo han ido bajando de forma sistemática todos los años y estuve comparando los números y ni siquiera fue por una razón de que le estuvieran asignando más a las demás universidades porque entonces uno podría decir ok no busques una beca en la UCA buscarla en otra parte a pesar de la diferencia que haría eso en cuanto a la calidad de la educación pero no es así ¿qué diferencia hay entre aspirar a una beca en la UCA y aspirar a una beca en otra de las universidades que están controladas por la UNED en el caso en el caso de la UCA hay concursos hay competencias hay realmente un registro o mejor dicho una una mayor exigencia una exigencia académica en relación a los resultados académicos así es pero además universidades como la UCA desde luego no es la única pero es de la que estamos hablando en este momento universidades como la UCA producen gente con un pensamiento más independiente más amplio con mayor cantidad de información de fuentes en las otras universidades yo no puedo hablar ahora acerca de la calidad técnica de un médico de un licenciado de un abogado que salga de otras de las universidades públicas pero sí sé que la libertad de pensamiento es algo inexistente en esos lugares exactamente como estás diciendo están controlados por UNED el brazo del partido en las universidades y no hay mayor posibilidad para que la gente exprese libremente lo que piense y lo que sienta Octavio Cindy ustedes son egresados de la UCA yo soy egresada de la UCA y debo decir que lamento mucho esta situación porque yo también fui becada Carlos Fernando 100% del pago era becado o sea yo realmente únicamente incurría en los gastos que tenían que ver con traslados con materiales etcétera y gracias a eso es que yo hoy día pues soy una profesional y puedo decir que lo único que te pide la UCA es que mantengas las buenas notas o sea si a vos te dan una beca por un mérito académico si saliste de secundaria por excelencia académica te dan una beca y eso lo tienes que mantener a lo largo de la carrera ese es el único requisito que mantengas un promedio si no me equivoco arriba del 75% y también hay una parte en donde ellos pues consideran y ven si en realidad tu situación socioeconómica aplica para que puedas tener ese beneficio o ese apoyo entonces es realmente lamentable porque yo lo que sentía cuando estuve en la UCA es que eso daba la oportunidad de tener un grupo de estudiantes bastante plural y bastante diverso en cuanto a la procedencia y el estatus o el estrato socioeconómico de las diferentes personas y eso enriquecía mucho la experiencia de los estudiantes en la aula en las discusiones había mucha variedad también incluso a personas que venían del interior del país que a lo mejor no soñaban con poder llegar a la universidad y mucho menos una universidad con el prestigio de la universidad centroamericana así que yo siento que lo que están haciendo esa decisión pues arrebata el sueño y la oportunidad a miles o decenas de jóvenes que estaban esperando y que estaban ansiando poder llegar a esa universidad aquí están con nosotros Helmer que viene de Matagalpa y Octavio viene de Nandaime mira esto de de la universidad de la UCA es terrible porque además verdad la razón es por la que la hace verdad porque es una venganza de viaje política porque en mi interpretación obviamente no le no le no le perdonan pues el hecho que le haya abierto las puertas a la universidad pues cuando estaban reprimiendo a los estudiantes ni tampoco las críticas públicas que se han hecho por las violaciones de derechos humanos pero también como Cindy yo también fui becado y recuerdo que esta beca a mí me permitió a mi hermano me permitió poder como se llama estudiar y formarnos en la universidad yo además de de haberme formado ahí también fui docente fui testigo también de cómo estas becas ayudaron a los más pobres a formarse y a educarse en una universidad como la UCA entonces que el régimen tenga una guerra contra todo lo que es la inteligencia o sea es francamente una muestra más pues del carácter intolerante completamente de este poder alérgico a la crítica yo igual vengo del interior del país y estudié gracias a la beca de la que me otorgó la universidad centroamericana y puedo sostener igual que Cindy de que en la universidad centroamericana se fomenta realmente y se cultiva el libre pensamiento y por esa razón como Iván decía no podemos tal vez señalar cómo es la educación técnica o científica en relación a las carreras de medicina o ingeniería que podrían dar en las universidades públicas pero pretende el régimen trasladar toda esa represión pero también que los estudiantes así como los profesionales se sometan a las orientaciones políticas por encima del criterio científico y de los derechos pues de la ciudadanía y lo podemos ver en temas como la pandemia por ejemplo que grandes profesionales fueron despedidos de los hospitales públicos simplemente porque no cumplieron una orientación política y estaban haciendo lo que les correspondía que era atender y denunciar las malas prácticas que se estaban realizando en relación a la pandemia y así ocurre en todas las profesiones y esa práctica la quieren trasladar a las universidades someter a los profesionales y realmente lo que hacen es fomentar o practicar la mediocridad dentro de las universidades y es bastante lamentable precisamente porque yo cuando estudiaba en la universidad centroamericana con mucha gente que yo conversaba con muchos estudiantes que venían llegaban de los departamentos eran becados y podían estudiar gracias a la beca que otorgaba la universidad tenemos pues aquí el testimonio de cuatro buenos estudiantes buenos periodistas que están dando fe de lo que ha sido la trayectoria de la universidad centroamericana hoy perseguida por como ha dicho Octavio simplemente por ser una universidad plural abierta a la libertad de cátedra y al hecho de que ni siquiera es que la universidad institucionalmente como tal haya tenido una acción particular en relación a lo que fue todo este proceso de rebelión contra la dictadura Ortega Murillo sino que sus estudiantes sus docentes en muchos casos también de forma individual han participado en este proceso que es el origen de esta venganza política que al final de cuentas es una agresión indiscriminada contra familias contra estudiantes y contra el derecho a tener una buena educación en un momento vamos a conversar con Juan Carlos López del centro de ayuda y defensa al consumidor para hablar sobre el tema del alza en la canasta básica los combustibles el costo de la vida pero antes de terminar Iván me gustaría que nos contaras un poco sobre esta historia que se va a publicar la próxima semana en confidencial sobre lo que está ocurriendo en la dirección general de aduanas un tema que no es nuevo hace ya algunos años hemos publicado varias investigaciones en confidencial sobre el reclamo que tienen los empresarios los importadores sobre la manera en que se establecen en algunos casos multas excesivas retrasos para poder tener acceso a mercadería y por el otro canales fluidos para poder sacar la mercadería a partir de coimas todo esto está en dependencia de principalmente de la cabeza que dirige la dirección de aduanas de managua Oscar Moncada Lau hermano de Néstor Moncada Lau el asesor presidencial para asuntos de seguridad la DGI la policía el ministerio de gobernación y muchas otras áreas de influencia que dicen los importadores que dicen los empresarios cuáles son los pasos que tienen que o los obstáculos que tienen que vencer para poder enfrentar este sistema en la dirección de aduanas voy a aprovechar para extenderme siendo que nuestro invitado parece que está teniendo problemas de conexión y si en efecto Carlos yo hablé con 11 fuentes en total la última todavía ayer en la noche todos ellos están ligados al al diario hacer de las aduanas están dándome nuevas historias de una vieja historia de una vieja historia de corrupción que como ellos ellos mismos me dicen en el 2007 era normal no están diciendo de que todo funcionara correctamente conforme a la ley sino que los niveles de ilegalidad eran mínimos era una cosa que podía afectar a uno o no y entonces ellos podían trabajar y esperar que no les tocara el zarpazo o la mordida pero que desde 2018 para acá se soltaron están desatados y no es solamente una cosa de las altas autoridades es un esquema en el que están inmersos la mayor parte de las personas que trabajan que hacen la labor para el desadanaje de la mercadería yo hablé no solamente con dueños de empresas aduaneras no solamente con gente del sector gremial y no solo con empresarios con dueños de la con los dueños de la mercadería también hablé con los gestores las personas que están directamente en la aduana metidos que son los que ven como sus mismos colegas me dicen antes por debajera entregabas el dinero a que veces hacían los disimulados y se lo entregaban ok ahora aún tratan de guardar las apariencias pero todos están claros de que cuando le están dando un folder con documentos un sobre alguna cosa lo que va a ir es dinero para aceitar el proceso pero no solo eso algunas empresas ya tienen establecidos se han visto obligadas a establecer un sistema en donde pagan una comisión establecida de mil córdobas por furcón al laborador o sea al empleado de la aduana para que este para que este haga su trabajo simplemente para que haga las cosas de forma expedita no revise nada después de todo no tendrían por qué revisarlo todo hay un sistema de semáforo que dice si mal no recuerdo que solo el 25% de la mercadería debería ser revisada el resto hay un porcentaje que solo deberían revisar los papeles y lo demás pasa libre y entonces tienen una tarifa establecida de mil córdobas por furgón para que los deje trabajar tranquilos me decían algunos de ellos que han visto algunos aforadores llevarse mil córdobas de una sola empresa en una semana ahora esos 15 mil córdobas podrán parecer mucho dinero pero no lo es si se compara con otras historias en donde hay empresas que han tenido que pagar centenares de mil el empresario con el que hablé tuvo que pagar casi casi 300 mil dólares no damos la cantidad exacta para que resulte para que resulte perdón perdón Iván se se dañó un poco la comunicación cuando estaban diciendo la cifra bien ¿cuánto tuvo que pagar? casi 300 mil dólares tengo tengo la cantidad exacta pero no la damos para que no sea localizable ok y sin embargo él estaba contento de haber pagado esos 300 mil dólares porque en cierto momento llegaron a decirle que la mordida que tenía que dar era de 600 mil entonces pagando 300 más que contento estaba resignado pues porque no puede tener contento de pagar semejante coima de 300 mil dólares si si tienes razón la palabra probablemente no era contento y pero además de eso porque se acercaba el periodo de navidad y si él no lograba sacar y realizar esa mercadería la pérdida iba a ser total al final si pudieron y ahora lo que él me dice es que lo han dejado en paz no sabe por cuánto tiempo va a durar esa tregua pero que él ha podido seguir trabajando es en realidad una vergüenza y en algún momento tendrá que haber una administración honesta que se haga cargo de que las aduanas funcionen como deben funcionar porque no es un dinero que se le están robando a una entidad etérea es dinero que se le están robando al pueblo nicaragüense para mejorar las condiciones de vida de todos o de cualquier en cualquier parte del territorio nacional esta historia sobre el feudo de Oscar Moncada en la aduana y lo que se llama técnicamente la duda de valor y la manera en cómo esto se ha distorsionado para transformarse en actos de corrupción en coimas en esos cobros de más de 300 mil dólares que mencionaba Iván que ha tenido que pagar un importador se publicará en confidencial la próxima semana nosotros invitamos a los trabajadores de aduana a las personas que están ahí por hacer un por servicio público y a muchos que tienen también quizás más de 10 años incluso o 20 años de trabajar en aduana que no son parte de esa corrupción a compartir su información con nuestros periodistas le garantizamos protección de su identidad le garantizamos protección de sus datos protección de la información y también a los empresarios a los gestores aduaneros a los importadores porque esta no es una historia que se conoce a partir del día de hoy es un secreto a voces que se maneja en los corridos de las aduanas desde el que tiene que sacar un producto que simplemente trajo al país de uso particular y que está retenido y que le están poniendo un impuesto sobrecargado pero sobre todo los importadores que dependen de traer estos productos ya sea para el comercio o como insumos de la producción o para la construcción o para sus actividades el periodismo que estamos haciendo nosotros quiere que se conozca lo que está pasando en el interior de la dirección general de aduanas en el interior de la dirección general de ingresos en el ministerio de hacienda en el banco central la forma en cómo se están manejando las estadísticas oficiales para que los nicaragüenses puedan tener un punto de referencia para que puedan tener una guía para tomar sus decisiones el que trabaja el que importa el que produce el que tiene que tomar una decisión para comprar necesitamos restablecer la transparencia pública y también que cese la corrupción y los abusos y por eso los invitamos y en particular a los servidores públicos y también a los empresarios pequeños medianos y grandes a informar a abrirse el silencio es cierto todos en Nicaragua tenemos miedo todos estamos enfrentados todos somos rehenes cualquier cosa que podamos decir puede tener consecuencias de repercusiones negativas como está ocurriendo con la universidad centroamericana como está ocurriendo con el señor Alvarenga de Chinandega que está siendo encarcelado procesado y condenado por brindar opiniones a través de Whatsapp y a través de redes sociales pero tenemos que enfrentar el miedo para que la información debidamente protegida para que la información debidamente reguardada pueda ser publicada y pueda ser conocida porque hay mucha gente que trabaja en el gobierno servidores públicos que no están ahí por porteguistas están ahí porque algunos necesitan un trabajo y otros porque quieren un trabajo y porque tienen una vocación de servicio por eso hacemos apelamos nuevamente a esta invitación y les decimos nosotros tenemos los mecanismos para proteger sus identidades para proteger su información y para hacer que esta labor de servicio público se pueda realizar minimizando cualquier tipo de consecuencias y de represalias y venganza de parte del régimen nadie tiene en este país vocación de héroe y mártir pero si tenemos vocación ciudadana y parte de la vocación ciudadana empieza con enfrentar el miedo y con brindar información que contribuya a establecer un clima de transparencia pública los que no quieren que se sepa nada ya sabemos quiénes son y a dónde están están escondidos están escondidos de la luz pública han impuesto un sistema de distorsión de la información y por eso es que el periodismo hoy quiere publicar esta historia del feudo de la aduana y otras historias con la contribución de ustedes parece que Juan Carlos López no va a poder conectarse con nosotros hablemos un poco sobre las noticias que se han publicado en los últimos días sobre el alza del precio de la canasta básica y también de los combustibles es normal que en esta época del año suba el precio de los lácteos debido fundamentalmente a a la escasez de lluvia que produce escasez de pasto que es uno de los principales alimentos del canado pero lo que estamos viendo este año no no lo recuerdo que había sucedido nunca o sea que el queso se acercara los precios que he visto es de 80 o 90 Córdoba leí en una publicación que se acerca a los 100 no lo sé pero digamos que el queso pasara de 80 Córdoba yo nunca lo había visto y supongo que los demás que estamos en esta tertulia o cualquiera de los que nos esté escuchando igual jamás habíamos visto que llegara ese precio ahora hay las razones que se están manejando porque hasta ahora pues no se han dado razones oficiales pero las razones que se están manejando además de que la temporada seca limita la disponibilidad de pasto se habla de la posibilidad de que esté dándose un acaparamiento del producto quizás no logre tanto el tema de los altos costos de la energía y el combustible que estarían incidiendo en que la gente quiera seguir metida en este negocio y además de eso se está hablando no solo de contrabando sino también de que que se están incrementando las ventas de nuestro producto a El Salvador y a Honduras al respecto en El Salvador estuve leyendo un dato las autoridades salvadoreñas dicen que hay una caída en la importación de queso nicaragüense pero es apenas de 6.5% y sin embargo ya está pasando lo mismo en Nicaragua allá están están hablando de que el queso pasó de 2 a 3 dólares o sea de 70 córdobas en promedio la libra de quesillo que ya se consume bastante bastante más común que en Nicaragua y la libra de quesillo pasó en Córdobas de 70 a 105 córdobas y el queso seco allá consumen una variedad de un queso bien duro el queso seco pasó de nuevo en Córdobas de 105 a 140 córdobas o sea allá es peor pero de nuevo el tema de la escasez en el caso de El Salvador no parece estar motivado por una menor importación de Nicaragua porque apenas esa menor importación es de 6.5% no justificaría esos altos precios yo no conozco que alguna autoridad gubernamental haya hecho algún comentario de esto haya tratado de dar alguna explicación digan que van a tratar de hacer algo tampoco creo que se puede hacer mucho al final de cuenta conocemos que es un error tratar de regular el mercado por decretos porque ya sabemos que la economía no funciona así así es que probablemente lo que la gente va a tener que hacer es simplemente buscar otros otro tipo de alimentos dirían mis amigos de Anapa de que es tiempo de empezar a a consumir más huevos aunque sabemos que los precios de ambos productos están anclados sube el queso sube el huevo porque precisamente la gente se refugia si el huevo sube de precio entonces la gente se va al queso y viceversa pero cada vez hay menos cosas en el plato porque eso pasa también con la carne de res y el pollo no está muy cara entonces dejemos de comprar vamos a comer solo gallo pinto con queso ahora tampoco va a haber queso solo gallo pinto creo que bueno una libra de cerdo si no me equivoco está en 80 córdobas pues será empezar a hacer un cerdito frito rico algunas otras cosas pues en vez de en vez de queso pero pero sí y además de eso si conjugamos esto con el hecho de que hay más de 400 mil personas que han perdido sus empleos o que incluso están trabajando por un salario menor al que tenían antes esto en realidad es un golpe terrible para centenares de miles de familias alrededor del país y aquí una vez más se magnifica la importancia de las remesas dos mil millones de dólares en remesas son una de las probablemente la razón fundamental por la que muchas familias se mantienen a flote o sea estamos exportando gente y y esta estrategia le está el resultado del régimen porque baja la tensión social dentro del país y consigue que la gente se vaya al extranjero para seguir manteniendo a su familia dentro de Nicaragua pero es triste lo que estamos haciendo sobre el alza de los combustibles bueno en algún momento algunos consideraron pues de que el régimen había sido benevolente al congelar el alza del precio de los combustibles lo que ahora vemos cuando finalmente se decidieron a dejar que el mercado continuara haciendo su trabajo es que durante ese tiempo el barril de petróleo llegó a bajar hasta 20 dólares y sin embargo los consumidores nicaragüenses en vez de pagar menos como se suponía que estaba que estaba ocurriendo terminaron pagando además terminaron siguieron pagando ese sobreprecio que creo que es un trabajo que nos falta por hacer ver al final qué porcentaje de eso es ganancia de las gasolineras qué porcentaje de eso entró al presupuesto de la república o qué porcentaje le quedó a uno de los tantos vivos que están ahora en lo que llamamos gobierno de Nicaragua pero la gente al final tuvo que seguir pagando una alta cantidad y ahora que el precio está del petróleo está de su vida pues lo vuelven a liberar para que los bolsillos de los conductores de los dueños de vehículos de la gente que tiene un tractor para trabajar la tierra o un bus para transportar pasajeros vuelva a salir el pago de este sobreprecio que va a quedar en todas esas arcas como estábamos señalando en ese momento gracias Iván Cindy Octavio quedamos esperando a Juan Carlos Blompe tal vez la próxima semana podemos retomar este tema sobre la canasta básica gracias a Elmer Rivas y a toda la audiencia que nos ha estado acompañando a través de Facebook a través de YouTube y seguramente también en las próximas horas a través de Spotify nosotros regresamos este domingo en esta semana y seguiremos informando y compartiendo con ustedes las noticias y sobre todo el análisis de las noticias aquí desde Confidencial y esta semana hasta entonces nos vemos esto es Confidencial Confidencial Radio Periodismo Independiente Noticias Entrevistas y Comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias